Ya estamos en viernes y como todos los viernes tenemos nuestra querida sección del anécdotario donde te cuento todas mis aventuras en el campo de la odontología, así que quédate con nosotros. Yo soy Rodolfo Rosas y esto es Dental Tips. Hola DentalTubers, bienvenido a Dental Tips, tu canal de salud bucal. Pues como ves, ya estamos en viernes, puede ser que nos estés viendo otro día, entre el semana, domingo, pero este video sale en viernes, todos los viernes tenemos esta sección donde te cuento pues las aventuras que me ha tocado vivir en este bonito campo de la odontología y como vamos comenzando ahorita esta sección, te he estado platicando, ya sabemos que aquí nuestro canal es un canal de salud bucal donde platicamos de cuestiones que tienen que ver con todos nuestros dientes, nuestra boca y pues otras cuestiones en general, también de la odontología por supuesto y estoy platicando en este caso, me quedé en la sección anterior, platicando en el quinto semestre de la carrera donde te cuento pues qué ha pasado con eso, o qué pasó en esos momentos al estar estudiando y enfrentarme a las materias que nos iban tocando en ese tiempo. Estamos hablando más o menos en quinto semestre, si no me equivoco, estamos hablando más o menos del año 1994, más o menos por ahí, y en ese entonces pues las materias que llevábamos en el quinto semestre, te recuerdo que yo estudié la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León que se encuentra en la ciudad de Monterrey y bueno para ese tiempo yo tenía que transportarme el metro todos los días, tenía que agarrar en ese tiempo, bueno ya estaba en funcionamiento la línea 1 del metro y el Monterrey en Nuevo León, que fue la primera línea que hasta ahorita tenían dos líneas de metro y en ese tiempo pues yo tomaba la línea 1 del metro que era esa elevada pero yo tenía que transportarme para llegar al metro en dos rutas de camiones porque yo vivía en el sur de la ciudad, entonces si era un poco largo el recorrido que me echaba desde mi casa donde vivía y pues hasta la universidad que se encontraba en la colonia Mitras Centro y pues más o menos me echaba unos 50 minutos, casi una hora y bueno era una aventura realmente pues vivir muchas experiencias dentro del transporte y en ese tiempo que estaba en el quinto semestre como te cuento, las materias que llevé pues estaban entre otras la de Operatoria Dental, que aquí tengo mi acordeón tengo también la de Farmacología Básica, Medicina Interna, Periodoncia 1 y Propedéutica Clínica 2 y bueno te voy a hablar rápidamente de todas estas de la materia en este caso de Operatoria Dental 2 es una materia donde empezábamos, si no mal recuerdo, a ver pacientes y recuerdo pues que eran bastante de los nervios que teníamos porque íbamos a empezar a ver y a tratar a nuestros primeros pacientes donde teníamos que anestesiarlos para poder hacer restauraciones en este caso empezábamos a hacer pues limpiezas pero también amalgamas dentales que actualmente pues no se usan tanto ya, en ese entonces que era en 1994 en 1994-95 pues era más o menos relativamente normal que se hicieran porque las resinas o composites sí se utilizaban pero no estaban tanto en auge, sí la gente sí las buscaba pero todavía las amalgamas eran todavía solicitadas pues mucho más que en la actualidad porque actualmente pues en este caso, en este año que estamos en el 2020 pues la gente ya casi no quiere amalgamas y los estudiantes que están cursando sus primeras clínicas realmente batallan para que los pacientes acepten los tratamientos de amalgamas porque ya no quieren que se les vea metal, quieren solamente todo estético y pues sí, los tiempos cambian y pues así pasa con esto del amalgama pero en ese entonces pues les cuento rápidamente antes de haber llegado a quinto semestre, que no les conté la aventura que me pasó cuando estaba en propedéutica 1, si no me equivoco empezábamos a hacer nuestras primeras limpiezas en cuarto, les cuento esto y en ese tiempo, bueno en cuarto semestre llevamos la materia de propedéutica, que no les conté esto y estaba yo haciendo la limpieza con una, mi primera limpieza que me tocó hacer con un compañero de la escuela, de la carrera mi querido amigo y colega, el doctor Juan Pablo Ayala saludos allá, Pablito y me acuerdo que estaba haciendo ahí, trabajando yo con mis instrumentos y todo me tocó hacerle la limpieza dental a él y estaba manipulando yo la lámpara de la unidad y en eso que yo aquí esté colocando la lámpara de repente que se nos cae la lámpara encima bueno, se le cayó a él, lo bueno que él reaccionó rápido y alcanzó a cacharla y no pasó nada, no se rompió ni nada la colocamos otra vez en su lugar y todo salió bien y eso fue en propedéutica 2 de cuarto, que no les había contado esto pero en la operatoria dental 2, con mi primer paciente que tuve les voy a contar, ese paciente fue una mujer y en Monterrey normalmente el sistema en que los pacientes van llegando pues van preguntando qué tipo de tratamientos quieren en ese tiempo era así, y llegaban y decían oye, quiero amalgamas, resinas o tengo caries entonces voceaban a los alumnos para que los atendieran entonces decían paciente para amalgamas o paciente para operatorio dental y salíamos corriendo a ver a los pacientes y hablar con ellos y pues ya empezar a tomar sus datos y tratarlo y en ese tiempo me tocó atender a una paciente mujer que me acuerdo que me preguntó que si había hecho antes amalgamas y yo pues quería decir que ya había hecho muchos amalgamas pero realmente eran mis primeras amalgamas y aquí la cuestión, el miedo que nos da al principio cuando vamos empezando a trabajar es colocar la anestesia porque realmente esa parte es muy difícil como te comenté en el anecdotario anterior que fue el quinto en ese tiempo pues me tocó un maestro que les comenté que era anestesiólogo general y no nos enseñó a aplicar anestesia local para dentistas entonces ahí empezamos a practicar con los pacientes por primera vez bueno, la cuestión es que el paciente la paciente se puso un poco nerviosa ya se andaba desmayando lo bueno que el doctor de la clínica me ayudó a poner todas las cosas en orden y que el paciente ya se sintiera mejor y sí pude trabajar y terminar pero realmente sí me sudó mucho me sudó mucho de preocupación que tenía con esa primera paciente pero bueno, son nuestras primeras aventuras como yo estaba viviendo en el Monterrey y mi familia no estaba ahí pues no tenían a ningún pariente a quien llevar mis amigos que vivían allá muchos vivían de allá pues llevaban a sus familiares a sus, no sé, mamás, hermanas, primos, amigos pues era más fácil pero yo que era foráneo realmente pues tuve que empezar pues a trabajar y a batallar con los pacientes pues como soldado de guerra en el frente de batalla sí, así fue esto de la aventura pero bueno, fue una bonita experiencia que nunca se me olvida y ahí tengo algo que contar y bueno, ¿qué más? farmacología básica en esto de farmacología básica recuerdo que el libro que llevábamos era el libro de Goodman and Gilman que es el libro clásico de farmacología que llevan en medicina un libro bien grueso y realmente pues era pesada la farmacología es muy pesada y pues estuvimos batallando y todo pero bueno, todo era teórico pero era una materia bastante, bastante pesada y pues bueno, aventuras ahí no hubo tanto medicina interna medicina interna en la clase de medicina interna nos dio, muy curiosamente teníamos un compañero en nuestra generación que le mandó saludos al colega al doctor Luis Aleiva Luisito, saludos y su papá que era médico internista nos tocó de maestro y nos daba clase imagínate cómo le tocaba no podía hacer travesuras en clase así que estaba atento viendo la clase de su papá imagínate cómo nos fue y realmente su papá que era el doctor médico médico especialista en medicina interna si no me equivoco el doctor Kosky Aneiva muy amable muy pues muy padre de sus clases y nos gustaba mucho estar ahí porque era pues aprender esas clases y nos gustaba mucho todo no nos regañaba era relax y aprendíamos mucho era una clase bastante pues entretenida y pues realmente nadie se dormía todos estaban atentos era muy padre es un bonito recuerdo de esa materia y después periodoncia les quiero comentar con periodoncia aquí tengo todavía mi libro les voy a mostrar mi libro que llevaba en ese tiempo y este libro que es un libro bastante bastante grueso vean cómo está este libro de periodoncia clínica de Glickman que en ese tiempo así se llamaba estamos hablando de la séptima edición estamos hablando del 94 95 estaba la séptima edición ahorita estuve checando y ya van en la edición número 13 en inglés la edición número 13 del 2018 y bueno ya este libro ya llovió ahora ya no se llama periodoncia clínica de Glickman ahora se llama periodoncia clínica de Carranza porque hubo un tiempo en que bueno el que salía en cuanto a la edición el doctor Carranza Jr pero ahora ya no está tan Jr ahora ya es grande y ahora en lugar de Glickman que fue el que empezó bueno al que se empezó a dedicar este libro ahora se llama periodoncia clínica de Carranza así que los tiempos cambian y pues las dedicatorias también cambian y bueno este libro como ven aquí vean como está ya se abre hasta por acá el pobre pero es un libro que pues se ha usado bastante y pues al menos lo básico todavía sigue este prácticamente casi igual no ha cambiado pero bueno todo lo demás cosas nuevas técnicas y hay muchas cosas que han cambiado por supuesto pero bueno lo tengo de cariño aquí guardado y pues siempre lo tengo aquí este en la biblioteca iba a estar aquí por muchos muchos años porque pues es un recuerdo que tengo aquí en la biblioteca y bueno como ven es un libro bastante grueso mucha información y ahora pues sigue todavía más y que más tenemos aquí la otra materia que nos faltaba propedéutica propedéutica clínica 2 en este caso de clínica bueno propedéutica clínica 2 en esta materia como ya les comenté en el anécdotario anterior pues lo que veíamos en ese tiempo era todo lo que tiene que ver con la revisión del paciente historia clínica escultación palpación exploración del paciente diagnóstico etcétera entonces todo lo que tenía que ver y creo que nos dio si no mal recuerdo el mismo maestro que nos dio la primera si no no me acuerdo bien pero bueno se me quedó muy grabado el doctor Salvador Méndez que siempre nos decían los exámenes con que sospeche que están copiando les quito el examen entonces no podíamos ni siquiera levantar la cabeza para poder ver al vecino estábamos así todo el tiempo yo ni me levantaba la vista cuando levantaba la vista lo levantaba pero para verlo era así directamente para que viera que lo estaba viendo él y que lo estaba copiando entonces si era bastante cansado de eso pero bueno ese tiempo era un poquito estresante pero bueno ya pasó todo pasa así que no te preocupes si eres estudiante de odontología y te las estás viendo negras con tus maestros pues todo lo hacen todo lo hacemos realmente porque estudian trabajen y agarren disciplina es importante así que bueno esas son las aventuras de nuestro anécdotario número 6 que fue el quinto semestre de la carrera así que pues bueno espero que te haya gustado estas pequeñas pequeñas aventuras de este semestre y seguiremos en los próximos capítulos que salen en este caso los días viernes y recuerda que los días miércoles a las 11 de la noche más o menos 10 y media a 11 11 de la noche estamos con nuestro directo Dental Tips en directo Dental Tips en vivo y así que puedes acompañarnos los miércoles de la noche a las 11 de la noche de la hora del centro de México y ya sabes que te puedes suscribir totalmente gratis al canal activando la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos y también nos puedes dejar todos tus comentarios en la caja de comentarios así que pues ya nos vamos que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en el próximo video adiós Dental Tips en vivo